El panorama en el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue siendo devastador, pues este 10 de marzo, las tropas rusas bombardearon un hospital infantil en Mariupol. Esto sucedió durante un alto al fuego de 12 horas para evacuar a civiles que aún se encuentran en ciudades asediadas u ocupadas por militares rusos. Sin embargo, en el hospital pediátrico no había ningún niño. El gobernador aseguró que 17 personas resultaron heridas, incluidas mujeres que se encontraban en labor de parto. Pero aún con los constantes momentos de tensión que han vivido los ucranianos desde hace unas semanas, no pierden la esperanza de encontrar pequeños momentos de felicidad, como es el caso de Nuliwets Klevech y Natalia Vladislava. La pareja contrajó matrimonio en un refugio antibombas en la ciudad de Udese, en una ceremonia bastante sencilla por la naturaleza del contexto actual. Los presentes celebraron la unión de ambas personas, quienes firmaron los documentos de matrimonio. No fue necesario que portaran un traje de novio y un vestido lujoso, bastó con un pequeño ramo de flores mientras que uno de los invitados sostenía el tradicional pan nupcial ucraniano, mejor conocido como Korobay, un pan redondo, trenzado y con figuras simbólicas. Tradicionalmente era preparado por un grupo impar, de mujeres casadas quienes entonaban canciones tradicionales. Otra pareja contrajó nupcias en un puesto de control militar muy cerca de Kiev, ahí celebraron una pequeña ceremonia en donde la novia usó un simbólico velo y un ramo de flores. Los reservistas portaron sus uniformes de la milicia ucraniana. Los reservistas son personas que en tiempos de paz desempeñan sus carreras de forma normal al margen de la estructura miliar, es decir, con entrenamientos eventuales para renovar sus conocimientos y habilidades militares. Cuando es necesario, tienen que incorporarse a las filas. Valery Filimonopiles y Iván Schenko han estado juntos durante 20 años y casarse nunca había sido una prioridad. Incluso tienen una hija de 18 años, pero debido a lo sucedido en las últimas semanas, la pareja se replanteó esta idea y celebró su unión en una boda discreta en donde sus compañeros llevaron flores blancas, bocadillos, bebidas y pastel. Uno de los invitados fue el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, quien aseguró que el mejor regalo para todos los ucranianos será el fin de la guerra.